Campeones porque Milano no es Milano ¡Italia es Milano! Pues han vuelto a su punto máximo Inclusive ya a la tranquilidad Que es lo más importante ¿Por qué? Pues bueno, creo que al final Lo importante de todo es que llegue Y yo ya siento que va a llegar Así que cuando, sobre todo las fuentes que hablan Que yo banco demasiado Y sé que muy bien que son gente que no juega con tonterías O que no tira humo O cuando habla, habla con fundamento Pues bueno, me quedo tranquilo Pero sí que, bueno, hemos visto que está Ya hablando con Circe Van a apagar la cláusula con el Boloña Falta el tema de las comisiones Pero el Milan está dispuesto a moverse Pero gente, como hemos visto ayer y anteayer Ha sido todo positivo Ha hablado Forizio Romano Ha habido, ha hablado también Aquí tengo también una cosa importantísima Ahora se las muestro También ha hablado Moreto y Longo Que son para los tres junto a Vitiello Del Milan que más te pueden dar mejor información Y los tres están en la misma línea De que está por caer O está ya realmente que a un paso del Milan Porque están todos de acuerdo Falta nada más el tema de comisiones Pero se está ya llegando a ese acuerdo Y el tema es que, bueno Lo que sí me da rabia, gente Que esto es lo que me da asco De la prensa en Italia Es que es muy contra del Milan O sea, literalmente Hoy ha sido un montón de medios y periodistas Desde la noche que comenzó Di Marcio Diciendo que había mucha distancia Que el Milan ya piensa a un plan B Como Brolla o como Dovic Pues bueno, ya comenzó Di Marcio Como siempre los de Sky, los de la Gazzetta En contra del Milan También sacaron otros periodistas De que hay una distancia De que el Milan no va a subir de los 10 millones Y sus agentes quieren 15 De que ahora el Inter quiere vender a Turán Y se lo lleva el United Y con eso quieren comprar a Circe Gente, todo O sea, ahora mismo todos los medios así Pro Inter Justamente están sacando cosas De que no va a llegar De que hay distancia en la negociación y tal Pero me la pela Y la verdad que, o sea No puedo esperar a que sea oficial Sobre todo creo que ya el lunes Podemos tener ya casi El extraoficial Si todo va bien Y que se manden a A mamar una bien grande Porque, o sea Es asqueroso, gente O sea, me recuerda mucho A lo de Tonali Que como que siempre se hacía todo Para que el Milan A nivel mediático No parezca que va a hacer algo O intentarlo O como los árabes también Y pues bueno Nosotros nada más no luchamos Contra los equipos de fútbol Sino también contra la prensa Porque literalmente O sea Contra el Milan Hay prácticamente Que el 90% De los periódicos O periodistas De importancia Así que bueno Pero para Callarles la boca, gente Para que se coman sus palabras Y verlos Y aquí también te das cuenta, gente De lo bueno que es Circe O sea que al final Yo creo que el que sabe de fútbol Entiende de que De que no hace falta Que hagas mil goles Para ser considerado Un crack O saber que eres muy bueno Al fijar un jugador Como Circe Es especial Es único Y yo les diría Que como él He visto Benzema Y a Kane Me parecen los más parecidos Sobre todo Benzema Y creo que Por eso ¿Cuántos hay como ellos? Muy pocos Y yo creo que eso Es especial Y pues bueno Vamos con información Andrea Longloni Exclusiva Gianmaria Montesano El brazo Derecho O la mano derecha De Kia Yora Shin O Yora Kian Estará el lunes En Milano Para hablar con el Milan Y intentar cerrar El acuerdo Circe En Rosanero Este es Pues La persona indicada Junto a Circe Cuando estuvo en el Parma Sabemos que estuvo ahí No le fue muy bien Y luego Fue para el Bayern otra vez También han salido medios Diciendo Esto es clave, gente O sea ya Aparte muchos otros periodistas Dicen que O sea Que van a buscar ya el lunes De que no De que se cierre O sea de que De hacer el acuerdo Sino de que se cierre O sea de que ya Este hecho Al parecer Por ejemplo Mate Moreto Dice que Alcena sí que pidió Información sobre Circe Pero Los Rosaneri Son siempre los Los primeros Que han pues hecho Conocer la información De querer fichar Y sobre todo Son los que más se han Adelantado Para la operación Sobre todo También Circe Pues tiene Eso De que De que De que está muy convencido De ir al Milan Aquí también pone Que hay Un total acuerdo Con Circe 5 años de contrato 4.5 millones Por temporada Bastante dinero Bastante Bastante Dinero Así que No es una operación La verdad Que barata Y bueno Se está nada más Faltando el tema De las comisiones Que el Milan Igualmente Para mí Va a ser Flexible Ya que O sea No va a haber Nada más Barato Que eso Y bueno Literalmente También pone Sebastián Sarno El lunes El Milan No tiene La misión De acercarse A Circe Sino ya De cerrarlo La operación Total Sería de los 50 millones Clausa La más comisión O sea Yo creo que se puede Cerrar por unos 8 barra 10 Millones de euros Y bueno Esta gran distancia Como ha dicho No le resulta A este periodista Y a él Y a Romano Sobre todo A Longo Longo también puso Esto Y sobre todo A mí me gusta mucho La información De Longo Porque Longo Es el que menos Le gusta Comerse Digamos que Que humo O sea No humo Polémica O sea Como que Longo Es el que menos Le gusta Las críticas Y por lo cual Longo cuando se moja Es porque Está bastante seguro Y bueno Aquí también pone Unos ojitos Viendo el tema De Circe Y aparte De lo que ya Les he mostrado Ayer Así que gente O sea Está todo Muy bien Caminado Es una pereza Gente Que tengamos Tantos periodistas Importantes En contra O medios Tan importantes Como la Gacheta Que es el más Importante De Milano O otros También Pero Pues por lo menos Hay que Bancársela Y bueno Y al final Sabes Al final Hay que Esperar Que sobre todo Las cosas Se hagan realidad Y que se coman Sus palabras O Que se jodan Por ejemplo Aquí también tenemos El tema Que dijo Di Marcio Sobre Circe Que tengo que conseguir El Twitch Perdón El tweet No lo tengo ahora Así que no me lo preparé Pero bueno Ah mira Aquí está Que En caso de precaución Lo de Circe Pues si no se da Al final Irían por Dovig O por Chelsea O por Brolla Que esto lo dije ayer Pero o sea También dijo que no Que hay distancia No sé qué Así que bueno Gente Para mí que Yo estoy ya Muy tranquilo O sea Y la verdad Que me la pela Absolutamente Todo lo que sale Actualmente Negativo En el tema Circe Porque O sea Que hable Una cosa es que hable Nada más Longo Una cosa es que hable Nada más Moreto Una cosa es que Nada más hable Vitiello Pero cuando hablan Estos tres juntos Y aparte Se suma El 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 Goat Del Mercato Que es Romano Y que los cuatro Tienen la misma información La verdad Que me la pela Lo que diga Di Marcio Que se comió A un hey Hace unos días De unos turcos Ahí Y Los medios Como la cacheta O el corriere Que bueno Que te han tirado Que No sé Que Messi va Al Inter Así que al final Pues bueno Estoy tranquilo por eso Les digo Calma gente Yo también soy el que Menos le gusta Tampoco Como Longo Recibir críticas Por lo cual Ya cuando yo estoy Tan 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 concreto En mis opiniones Y ya les digo Que estén tranquilos Ustedes Es porque para mí Ya Sabiendo cómo funcionan Las Las noticias Y la información Está bastante hecho O sea Yo creo que Sobre todo también Tiene sentido Es algo que también Miran ya Mucho trabajando El jugador Es Fan de Ibrahimovic Ibra justamente Está en el Milan Tiene todo el espacio O sea No hay ningún tipo De duda Que va a ser el 9 Titular Holandés Joven O sea Que no hay Un pero Para que no sea Un jugador Que vaya bien Con las políticas De fichajes del Milan Así que literalmente Está todo bien encaminado Yo creo que ya No me sorprendería Gente Que para que vean Lo seguro que estoy De que se puede dar Que en menos de 10 días Pueda ser oficial Más o menos Entonces Veremos Veremos El lunes es clave Pero sí que Creo que Que obviamente Siempre todo puede cambiar Pero viendo cómo Están las cosas Me parecería Llamativo Que no Que no se completa El final Vamos a irse gente A fondo Con si se sea A muerte Y la verdad que Bueno Esperemos que también Podamos concretar Si se da lo de C A lo de Weaver Para tener ese Tridente holandés Junto a Reinders Que sería Bastante top